Siempre que hay desfiles o alguna actividad masiva en el centro de San Isidro del General, las estadísticas en cuanto a robos de casas y sustracciones, como por ejemplo de celulares, aumenta y este año no fue la excepción, aunque el incremento no fue tan alto si se dieron hurtos en casas durante las fiestas patrias. Habían sido violentadas y por supuesto que se encontraban con sus viviendas sin algunos bienes, normalmente pantallas, joyas, dineros que dejan en sus casas. Lo que uno si le dice a la gente, a las personas de aquí de las comunidades, que definitivamente cuando existan fines de semana largo o desfiles, pues normalmente el delincuente anda buscando esta oportunidad para hacerse bienes ajenos y lograr sus cometidos, que definitivamente algunos terminan vendiéndose muy baratos para adquirir drogas o obtener sus modos vivendi que son por este fin. En esta oportunidad sí hubo una suma no tan considerable como en otros tiempos. En cuanto al robo de celulares durante las actividades propias del mes de septiembre, el jerarca regional del organismo de investigación judicial dejó claro que en muchos de los casos estas situaciones se producen por exceso de confianza o más bien por descuidos. Pero sí se nos elevó en lo que es el robo de viviendas, una alza, por lo menos tal vez de no tan notable, pero sí por lo menos se nos asciende en unos 4 o 5 casos más de lo normal o 6 casos más de lo normal y por supuesto que en los desfiles, como lo hemos venido advirtiendo a los jóvenes principalmente, porque no también a los adultos o niños que también portan celulares, que cuando se asista a desfiles o se asista alguna actividad masiva donde asisten muchas personas, pues que cuiden estos aparatos electrónicos porque definitivamente cuando los andan de una forma de muy fácil acceso o en sus bolsas traseras de los pantalones, como normalmente lo hacen, pues rápidamente se los roban o se los hurtan o se extravían. Y eso es uno también de los temas, de los delitos que también sufrió una incidencia en este momento, la tendencia es a levantar o a ascender en cantidad. Pero ¿cuántos de estos objetos, ya sean las sustracciones en casas o robos de celulares, se recuperan luego de poner la denuncia ante las autoridades correspondientes? Sí, el artículo principalmente de los robos de vivienda, nosotros normalmente ahí tratamos de hacer una buena atención del escenario del crimen, del escenario de los hechos, para tratar de levantar el rastro de huellas, elementos pilosos y algunos otros indicios que son favorables para poder resolver lo que corresponde a un robo o bien a un hurto, que eso a veces nos favorece de buena manera. Pero el robo o hurto es uno de los delitos hasta más difíciles de a veces de resolver en cierto modo, porque no tenemos testigos, no hay videos o bien porque no recolectamos ningún indicio, como los que mencionamos anteriormente. Lo que corresponde al hurto celular, pues sí hemos tenido una recuperación bastante considerable, hablamos de un 50% tal vez, de lo que se ha denunciado, esto con ayudas de otras instituciones, con ayuda del mismo ICE, de otras empresas telefónicas, y que nos aportan muy buena información y que con esto se logra la recuperación de este tipo de bienes. Lo que las autoridades piden es mucha precaución, porque ya pasó septiembre, pero vienen los meses donde hay muchas actividades y donde también hay mucho dinero en las calles. ¡Gracias!